Si sabes que ya se vuelve Un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando en plan Solo con pensarlo se aceleran buzo Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es de que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito Frigo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides de pedido Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito Frigo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides de medido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita en mi bendito Para que mis hechos se quede contigo Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides de medido Despacito